¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Andamos en todas las rutas, pues, desde Playas de Tijuana hasta el Refugio, y ahora sí que de Playas de Tijuana al Refugio, y luego desde La Línea hasta Santa Fe, ¿verdad? Así que un saludo para toda esa gente que nos ha apoyado a través de los años, ya son 11 años, ya son 11 años tocando en las calles, la gente pues nos ha apoyado bastante, y un saludo para todas las personas que han apoyado a nuestro seguir. ¿Cómo es que surgió la idea? O sea, la verdad no fácilmente cualquiera se anime y dice, sobre todo porque existe cierto momento, el pudor, la incomodidad, de, híjole, ¿cómo le voy a hacer? Bueno, pues un camionazo, ¿no? ¿Cómo le haces? ¿Cómo surgió? Pues, básicamente, yo creo que como buen tijuanense, uno, bueno, yo sentía esa necesidad de demostrarle mi cariño a la ciudad, de demostrarle mi cariño a la ciudad, tocando canciones inéditas. Todas las canciones que compongo son canciones originales, inéditas, y esa es como mi manera de demostrarle mi cariño a la ciudad, vaya. Entonces, pues, para mí era muy importante. Entonces, uno se sube al camión en la mañana, desde las 7 de la mañana se sube al camión. Ah, ¿tienes horarios de trabajo? Sí, claro, claro. ¿7 a qué hora? Uno sube desde las 7 de la mañana hasta que el cuerpo aguante, ¿no? A las 5, 6, 7, a veces cuando ando muy enjundioso hasta las 9 de la noche, hasta el último camión. Entonces, pues, para mí es un gusto que la gente me ha apoyado a través del tiempo y aparte mi música ha llegado a otros lugares, a otros lugares, este, entonces, pues, para mí es muy curada. Hemos tocado en el Festival Cervantino en Guanajuato, gracias a Dios, hemos tocado por allá en el Cervantino, es un festival cultural, pues, muy importante, ustedes saben. Entonces, hemos tocado en San Francisco de California, ahorita estamos tocando en algunos bares también en la ciudad de San Diego, aquí en el Gaslampore de San Diego. Y, pues, este, han sido oportunidades que han salido a través de los discos, ¿verdad? Este, pues, ahí tienen, por ejemplo, la grabación que sacamos en, ahí, este, saquen en la cámara, es todo. Este, la grabación que hicimos en 2009, el disco se llama El Rock de mi Ciudad, ese disco los tengo siempre en la bolsa para la gente que se lo ofrezca, obviamente, es... Ah, como tarjetitas de plano. Por supuesto, sí. Entonces, este, pues, es la manera de ganar la vida, pues, este, y lo mostramos al público, y, pues, gracias a Dios a la gente, ya son más de 2,500 discos vendidos de mano en mano, realmente sin ningún apoyo. Oye, coméntame, no cualquiera, digo, muchísima gente sube a los camiones, muchísima gente canta, pero ¿qué es lo que vieron en ti? ¿Tú qué crees que fue la esencia que ahora sí que la gente te tiene cariño y te ha seguido por muchos, muchos años? Pues, yo creo que, pues, como dice la camiseta, ¿no? El rock se lleva en el corazón. Entonces, cuando uno hace las cosas con muchas ganas, con mucho, con mucha enjundia, con muchas ganas, pues, este, la gente mismo se da cuenta de esa vibra y, pues, nos apoya, nos, nos, nos ayuda, ¿no? Y nos da felicitaciones, nos recomienda tocar en fiestas, también tocamos en fiestas particulares y son, es gente precisamente que nos, que nos, que nos ayuda en esa forma. Oye, teacher, y entonces me imagino que el tocar en los camiones para ti ya se ha convertido, ya dejó de ser un modus vivendi, me imagino ahora se convierte en una especie de foro para retroalimentarte y tocar directamente con la gente que va a recibir tu producto, ¿no? Qué mejor que tocarle al pueblo, al pueblo mismo, ahí mismo, ¿no? De subirse, eso es lo maravilloso de tocar y siempre uno conoce gente nueva, o sea, pasan los años y siempre hay gente que lo escucha a uno por primera vez. Entonces, es muy bonito, ¿no? Eso es lo bonito de estar tocando en las calles y, pues, todo un orgullo porque la gente que me ha visto, que ha tenido la oportunidad, pues, sabe que es todo corazón, todas ganas, no tanto talento o, que digamos, ¿no? El hombre más guapo, ahorita que andaban hablando de William Levy o esas cosas, ¿no? Pero sí le echamos muchas ganas. Oye, teacher, ¿has tenido problemas para que la gente te impida subir a los camiones o que la gente te tire saliva, te escúpa, te patee, cualquier tipo de situaciones? Son difíciles a veces los camiones y la gente que se sube en ellos. Claro, pues, no, digo, yo creo que como empecé desde muy joven, o sea, hablamos de 11 años tocando a diario, pero, o sea, son muchos más años atrás que yo tocaba, o sea, a veces sí, a veces no. Entonces, pues, yo creo que porque me conocen de muchos años, yo creo que por eso no hay bronca, ¿no? La única cosa es que, pues, a veces los camiones brincan bastante, ¿no? Y todo, ¿no? Así como que se saca uno de onda, ¿no? Pero un saludo especialmente, pues, para, podemos dar saludos, ¿no? Claro, 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 claro. Por ejemplo, de azul y blanco, ¿verdad? Los choferes de verde y crema, ¿verdad? Un saludo para ellos. ¿Cuáles son tus preferidos? Pues, obviamente, pues, la ruta de playa, la de Santa Fe, ¿verdad? Un saludo para todos. Los de Altiza no mucho, los de Altiza no dan muy buen servicio, ¿verdad? Pero todos los demás, adelante. ¿Sabes qué me encantaría, Teacher, que en tu aniversario o que en tu próxima producción de disco, la hicieras arriba de un camión que toda la ruta del este al oeste de la ciudad, con gente querida, que es más, en caravana, con camiones, y que tú estuvieras tocando? Sería realmente sorprendente si hicieras eso, ¿eh? Me lo han sugerido, ¿verdad? Y los fans, pues, hay los cuatro o cinco fans que tenemos ahí en la página, pues, sí, vaya, me lo han recomendado y vamos a hacerlo. Teacher, tenemos que irnos a un corte comercial, pero habría oportunidad de escuchar algo de lo que haces, pero precisamente en los camiones, ¿no? Exactamente con ese feeling, con lo que tú le transmites a la gente cuando estás en el transporte. Ah, pues, estamos listos. Perfecto. Como una big, no sabemos fallar. Ya lo comprometimos, entonces, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Como cada mañana y regresamos con el Teacher del Rock. Yo le voy a lo solo.